Desde aquel lejano 1986 hasta la fecha 2021, Claudia Schimbaum has mostrado que tu ambición no tiene límites ni siquiera. Lo son los principios y las convicciones que en tu juventud animaron la militancia política que proclamaste como lideresa estudiantil, en contra del autoritarismo, en favor de la participación social, en contra después de este movimiento estudiantil del que formaste parte, en contra, digo, del designio de un presidente de la república que se aferraba a imponer por dedazo a Carlos Salinas de Gortari y cómo combatiste también, igual que muchos estudiantes que estuvimos justamente en esa misma gesta, en contra del fraude electoral perpetrado, operado por Manuel Bartlett. Y desde ese momento hasta la fecha, cómo has ido paulatinamente ignorando, pisoteando esos principios que te animaron hasta resultar una de las principales aplaudidoras del presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, que sintetiza con mucho esa cultura política priista contra la que dijiste tú que ibas a luchar y con la que ahora te cobijas, precisamente animada por la simpatía y la protección que representa López Obrador. Para ti, una protección que es tan importante que, si no fuera, te tendría en la cárcel desde el répsamen hasta lo que pasó en la línea 12 del metro el pasado 3 de mayo, en donde, sin lugar a dudas, tú también eres una responsable. Pero ahora, presidenta, presidenta, sí, agradeces, sonríes, toa de rojo, fulgurante, más allá, por supuesto, de lo que te animó en tu juventud, que era precisamente respaldar y tener empatía con la sociedad. Y es lo contrario lo que has mostrado, justamente cuando explicabas tú misma la derrota de Morena el pasado 6 de junio. Hablaste, en efecto, sí, de la falta de unidad del partido, pero jamás señalaste que tú te querías comer absolutamente todo, designando a todos los candidatos. La derrota, sin lugar a dudas, es tuya. Pero el presidente, una vez más, también salvándote, lo que ha hecho es apergueñar un discurso difamatorio en contra de la clase media, la misma que había votado por él, la misma que había votado por ti, ahora señalándola como parte de un complot. Es una lástima, desde luego, que tengas los principios en el canal del desagüe, o ahí y donde un día sí y otro también escurren las aguas en el metro por falta de presupuesto y también por falta de mantenimiento del que tú eres también la principal responsable y responsable, desde luego, de este clima de zozobra con su etudinario ahí, en esas líneas del propio metro, pero también, por supuesto, en esta inseguridad rampante que está viviendo la propia Ciudad de México. Porque lo que sí se ha demostrado es que tu administración aquí es la de una regenta deplorable al seguir las mismas políticas de Andrés Manuel López Obrador y al quedarte callada, por supuesto, para no enfrentar las responsabilidades que tú debieras tener, cobijándote otra vez en el discurso de Andrés Manuel López Obrador y conculcando la responsabilidad para la que tú fuiste electa, es decir, abdicando a un privado, como es el hecho de que Carlos Slim, el empresario poderoso, muy amigo, aliado de Andrés Manuel López Obrador, haya salido al frente diciendo, no pasa nada, la construcción está muy bien hecha, yo lo pago y con eso está todo arreglado. No es cierto, sobre ti van a pesar estos 27 muertos y más de 80 heridos en la línea 12 de ese 3 de mayo, pero también van a pesar los constantes atropellos que de distintas maneras estamos viviendo en todas las alcaldías y que es responsabilidad tuya. Así es que entre esa joven de 1986 y esta mujer ambiciosa, sin escrúpulos, de 2021, debe de tener, debes de tener tú muy claro que aunque te cobijes en aquel dedazo contra el que dijiste que luchabas y engañaste a miles de estudiantes, no vas a llegar precisamente porque los mexicanos tenemos memoria y porque ahí está tu principal error, te has cobijado en un demagogo que al mismo tiempo también ha apoyado la negligencia criminal y en esa misma tesitura tú también formarás parte de la sanción que los mexicanos sin lugar a dudas tendremos el próximo 2024 en donde saldrá completamente fuera morena tu partido, el gobierno de la república y tú en tus pretensiones ambiciosas por ser presidenta y no, tú eres regenta, no serás presidenta.